Muy buenas superhéroes, bienvenidos al canal. Hace tiempo que no hago un vídeo de noticias y qué mejor que hacerlo que con una noticia bomba como la que ha saltado hace cuestión de pocas horas que apunta a que tendríamos otro espectacular regreso para Spider-Man 3 de Tom Holland y como sabemos tiene su estreno fijado para diciembre del 2021. Una pedazo de noticia que vuelve a poner patas arriba lo que podemos esperar para esta tercera película de Spider-Man que como venimos hablando de hace tiempo pues probablemente cierre lo que podríamos decir es un arco del Spider-Man de Marvel Studios en el universo cinematográfico Marvel. Recordemos que no sabemos qué va a pasar con este Spider-Man más allá de esta tercera película, sí, hay contrato para otra aparición en otra película de Marvel Studios pero más allá de eso no hay una Spider-Man 4 por así decirlo fijada de manera oficial y teóricamente tampoco por nivel de contrato. Es decir que tiene que haber un nuevo acuerdo entre Marvel Disney y Sony. Bueno dicho esto, esta Spider-Man 3 apunta cada vez más a ser más espectacular y lo último que ha sonado hoy es que podríamos tener la gran aparición de Doctor Octopus en Spider-Man 3 pero es más, con el actor Alfred Molina dándole vida. Es decir, el mismo actor que dio vida a Doctor Octopus en Spider-Man 2 de Sam Raimi. Sin lugar a dudas una noticia bomba que enlaza con esa noticia ya confirmada oficialmente que coloca al actor Jamie Foxx como Electro en esta Spider-Man 3. No sabemos si como una nueva versión de Electro o con esa versión que ya interpretó, que ya encarnó en The Amazing Spider-Man 2 con la franquicia de Spider-Man de Andrew Garfield. Bueno, la cuestión es que se dice que Alfred Molina ya llevaría hasta dos semanas aproximadamente en el set de rodaje de Spider-Man 3. Es decir, se ha colado allí y nadie se ha enterado. No sabemos cómo, pero teóricamente ya está dentro de la producción. Al menos eso es lo que dice este nuevo rumor que, agarraos, no viene Daniel Richman. Esto es importante porque sabemos que últimamente estábamos teniendo muchísimos rumores sobre lo que podríamos ver en Spider-Man 3, ese Spider-verso, un montón de regresos y todas esas informaciones, todos esos rumores venían del insider Daniel RPK o Daniel Richman. Como sabéis, en el blog no hemos estado publicando todos esos rumores, solo algunas cuestiones y nos hemos llevado toda esa gran cantidad de información que ha dado Daniel Richman a Twitter. Si tengo pendiente, os aviso, hacer un vídeo especial sobre todos esos rumores que nos ha ido dando Daniel durante estas semanas. ¿Por qué? Porque hay que hacer una apreciación que reconozco no hemos hecho en el blog al publicar esos tweets. Y es que el propio Daniel, cuando publica esos rumores, esas informaciones, él mismo dice de qué se fía más y de qué se fía menos. Es más, él publica una cosa y a veces dice que eso es un rumor u otras veces lo da como algo prácticamente confirmado. Y yo, en cambio, pues iba lanzando las noticias, y realmente prácticamente todos los medios, íbamos lanzando las noticias como si fuesen rumores todos. Es decir, que había como diferentes escalas de rumores. Por lo tanto, quiero hacer un vídeo resumen de todas esas informaciones que han sonado y darle un peso específico para saber qué nos podemos creer y qué no nos podemos creer en base a lo que dice Daniel. Pero bueno, rebobinando, que me enrollo, esta información viene de un nuevo medio. Viene de GWW, que es un medio que podríamos decir que es relativamente fiable. Sí es cierto que este medio ha dado más informaciones en lo que se refiere a la pequeña pantalla. Es decir, ellos se mueven mucho más a nivel de serie. Generalmente suelen dar muchas filtraciones en ese sentido. Y a veces, pues lanzan algún que otro tiro a nivel de películas. Y esta sería, pues, una de esas circunstancias. ¿Cómo tratamos la información, por tanto? A ver, nosotros, como ya sabéis, siempre lo tratamos todo como rumor. Es decir, no lo vamos a tratar nada como oficial si no tiene ese carácter, ¿no? Pero sí que le diría que es un rumor que tiene su peso específico. Es decir, es importante, por lo menos, para que empecemos a ver la posibilidad del Spider-Verse como algo cada vez más posible. Si antes nada más que teníamos esos rumores de Daniel RPK, pues ahora tenemos más insiders o más medios apuntando en esa línea. ¿Qué ocurre? Que esto, pues, no es nuevo. Esto del Spider-Verse, pues, ya se viene comentando desde hace tiempo. Por un lado, porque, como ya digo, tenemos la aparición de Fox como Electro. Por otro lado, porque tenemos a Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Y después también se está rumoreando mucho que podríamos ver a Spider-Man, a Tom Holland, en Doctor Strange en The Multiverse of Madness. Es decir, que parece que van a ser dos películas que van a estar muy entrelazadas para introducir de lleno el concepto del multiverso. Algo que ya recordemos, vimos en Endgame y que ayudaría a darle forma al universo de Spider-Man. En el sentido de, pues, las tres franquicias de los tres Spider-Man que hemos tenido. Y sobre todo esas películas que está haciendo Sonic Pictures de su universo Marvel. Que todavía, vamos a decir, no está del todo claro cómo va a encajar con el universo cinematográfico Marvel. Ya decimos, no sabemos esto en qué va a quedar, pero cada vez tenemos más indicios, más evidencias que nos invitan a pensar que esto va a ser real. Por tanto, bueno, pues ahí estamos expectantes a ver si vamos recibiendo más informaciones. Pero yo reconozco que cada vez me lo voy creyendo un poco más. Como he dicho en algunos de los directos que he estado haciendo en Twitch, yo vi un poco por épocas. O sea, no hay veces que sí me creo a tope lo del Spider-Verse, otras veces me lo creo menos, otras veces voy más arriba. Y esto, evidentemente, pues me vuelve a colocar arriba del todo de que se viene el Spider-Verse. O por lo menos una aclaración de que todo forma parte de los diferentes multiversos o algo así. No sé si vamos a llegar a ver a Andrew Garfield y a Tobey Maguire. No necesariamente tienen por qué. Pueden explicar que vienen de otros universos sin que estos lleguen a aparecer. Pero sí es cierto que no tiene mucho sentido que aparezcan estos villanos teniendo en cuenta o asumiendo que sea la misma versión sin que tengamos a la aparición de Garfield y Maguire. Pero bueno, a ver qué nos dice el tiempo. Pero precisamente en el tema este de cómo encajan los diferentes Spider-Mans en el multiverso, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Voy a comentar una información que tampoco he traído al blog ni la hemos publicado en redes sociales que es un comentario que ha hecho Scott Derrickson. Este señor, para los que no lo sabéis, fue el escritor y el director de Doctor Strange 1. Bueno, Doctor Strange sin el 1 es el título oficial. Y también se iba a encargar de dirigir Doctor Strange in the Multiverse of Magnes pero acabó dejando el proyecto por cuestiones creativas, por diferencias con el estudio. ¿Qué pasa? Pues que el otro día hizo una interesante publicación en Twitter que está desatando una locura impresionante. Todo surgió a raíz de la típica pregunta que se lanza en Twitter donde se pedía que se compartiese la personalidad de cada uno con un gif del universo cinematográfico Marvel. Y fue ahí un momento donde alguien compartió un gif de la película animada Spider-Man Un Nuevo Universo y alguien salió a responder que eso realmente no forma parte del universo cinematográfico Marvel. Fue entonces ahí cuando apareció Scott Derrickson y dijo que todas las iteraciones de Spider-Man son de facto un universo cinematográfico Marvel. ¿Qué ocurre? Pues que claro, a raíz de aquí se han surgido un montón de noticias, un montón de publicaciones en medio lanzando, pues, haciéndose eco de estas publicaciones, ¿no? Diciendo que todas las Spider-Man, el Spider-Man de Toi Maguire, el Spider-Man de Andrew Garfield pues son parte del universo cinematográfico Marvel. Y es cierto, sí, si cogemos ese tuit, pues lo podemos entender así, más que nada porque Derrickson sigue implicado como productor ejecutivo de Doctor Strange 2, aunque como ya decimos no figura ya ni como escritor, ni como director, ni parece tener ningún otro tipo de implicación con la película más allá de productor ejecutivo. Es decir, es un productor que tiene cierto poder de decisión, por tanto, que diga ese tipo de afirmaciones nos hace pensar y por lo menos que le demos cierta importancia. Pero, ¿qué ocurre? Que a raíz de toda esa importancia que ha ido teniendo, pues, ha tenido que salir a responder y, básicamente, pues, ha respondido con que todo se trataba de una simple broma y que estaba bromeando en una conversación. Bueno, básicamente, pues, nos dice que todo el mundo se debe calmar un poco y que no nos debemos, pues, en esencia, creer todo lo que estamos viendo o todo lo que estamos leyendo, que es simplemente una broma y que ahí se queda todo. Reconozco que cuando yo vi esa publicación de Derrickson, esas palabras, yo también fui en esa línea. Yo pensaba que todo era una broma, que por lo menos eran unas palabras que tampoco nos podemos fiar del todo porque yo tampoco tengo que tener muy claro qué implicación tiene Derrickson en lo que está haciéndose ahora con Doctor Strange 2. Sí, él ayudaría a citar las bases de esta película, pero yo no tengo muy claro si lo que vamos a ver de Doctor Strange 2 es mucho de lo que él tenía pensado para la película, porque tenemos a nuevo director, ahí ha habido cambios de guión seguro, ha habido ahí reescritura y, además, es que la propia pandemia ha llevado a que se hagan, seguramente, cambios y no sabemos también si se va a introducir realmente Spider-Man en esa película, a lo mejor incluso ha habido cambios sobre la marcha a raíz de conversaciones que se hayan mantenido con Sony. No lo sabemos, por lo tanto, reconozco que no sé qué implicación tiene Derrickson en todo esto. En definitiva, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues, recapitulando, tenemos oficialmente personajes que nos invitan a pensar la idea del Spider-Verse como esa nueva versión o misma versión de Electro, no lo sabemos, y también Doctor Strange y parece que está sonando con cierta fuerza la aparición de Doctor Strange que se une también a rumores, como decía, tanto de Maguire como de Garfield a parecer, pero es que también había otras cosas más locas que hablaban incluso de la aparición de Emma Stone de nuevo como Gwen Stacy. De hecho, el tema de Alfred Molina como Doctor Octopus, yo creo recordar que también sonó en el pasado. No os fiéis mucho, pero a mí me suena que esto se rumoreó, por lo menos empezaron a sonar algunas cosas hace cuestión de semanas, meses. Por lo tanto, no me sorprende tanto que hayan lanzado este tipo de información, además de que yo diría que ese Octopus es uno de los villanos más queridos de la trilogía de Spiderman de Sam Raimi. De hecho, yo diría que es hasta el villano más icónico, por lo menos el que mejor les quedó de toda esa saga de películas. Así que, puestos a recuperar a uno, qué mejor que colocar a Doctor Octopus, que de hecho reconozco que tengo muchas ganas de verlo en el UCM como una nueva versión. Pero bueno, si tenemos que ver la de Alfred Molina, bueno, pues también me alegro de que lo tengamos. Y nada más, un rumor loco más que sumar a la lista de los que tenemos ahí pendientes. A ver si se confirma, seguiremos al tanto. Recordad que, teóricamente, vamos a ponerlos entre comillas, en el mes de diciembre vamos a tener el primer vistazo oficial a Spiderman 3. O por lo menos eso es lo que dijeron, yo llegué a leer incluso que no, que eso lo habían corregido, que no era tan así. Bueno, vamos a ver, vamos a que el tiempo nos diga lo que va a pasar, porque tampoco sería tan raro ver en diciembre a lo mejor una imagen loca del set, o una imagen del nuevo Spiderman, o algo así, porque poquito a poco van llegando pequeñas filtraciones del set que nos van permitiendo ver alguna que otra cosita de Spiderman. Por tanto, una imagen no haría daño a nadie y desde luego los fans lo agradeceríamos. Y bueno, hasta aquí este vídeo. Dejadme vuestras opiniones. ¿Qué opináis de esta gran noticia de la aparición de Doctor Otobús? Y nos seguimos viendo. Adiós.